Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la vereda El Sarzal Laye, exactamente en el sector conocido como Pakistán, en donde el viernes pasado se registró el atentado terrorista contra infraestructura de ecopetrol. Llegamos a este punto porque pobladores de esta zona piden a la empresa contratista que adelanta las labores de limpieza en este sector que tengan en cuenta la mano de obra local. Un habitante del sector nos contó que por ahora se están haciendo los estudios para ver si pueden entrar en este contrato. Nos tengan en cuenta porque ya que nosotros lo único trabajo que nosotros podemos lograr es esto, lo que es rocería, corte y empalmes, cualquier tubería que hay que arreglar. Esos son los únicos trabajos que nosotros podemos lograr, ya que uno va al centro, va al llanito, a Yondó y eso no lo dejan a uno trabajar, porque no es uno de la zona. Entonces por nosotros ser de aquí de la vereda, de la zona, entonces también necesitamos participación para nosotros. Pues ahorita van bien, van adelantadas, ya siempre ya se está viendo ya el trabajo que se está haciendo. Ya esperamos solamente entrar nosotros a ver que nos dejan como se dice, así sea unos 15 días, 20 días de trabajo, algo es algo. Ellos hacen este llamado porque aseguran que al inicio de registrarse la emergencia y pues contratar a personal, se contrató solamente a personas, a hombres del corregimiento del centro. Por eso hacen el llamado tanto a Ecopetrol como a la empresa contratista para que tengan en cuenta pobladores de la zona, la mano de obra local que necesitan estos empleos y que pues también pueden aportar a la limpieza de este sector. Claro, que nos tengan en cuenta nosotros porque es que ellos siempre traen el personal de afuera y va uno a pedirles trabajo y no le dan trabajo. Le coloco una cantidad de arandelas que prácticamente es imposible para nosotros, los de la comunidad, gente campesina también, que es imposible para uno poder entrar a trabajar en una empresa. Entonces ya que estoy aquí de la comunidad de la vereda, pues nosotros tenemos derecho a participar. Los habitantes de esta zona pues esperan que la empresa contratista escuche sus llamados y los tengan en cuenta. Por ahora yo quiero decirle a mi camarógrafo que muestre cómo está la situación en este momento. Los trabajadores de la empresa contratista, los contratados para la remoción de material de crudo en esta zona, están en este momento limpiando y avanzando en las labores de remoción para aportar a la recuperación de este ecosistema. Esto es todo por el momento compañeros, con la cámara de Eider Campo, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.